En Zacatecas existen varias personas en condición de calle, que pese a su extrema situación de vulnerabilidad, han sido ignoradas por años. Esto, de acuerdo con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Luz Domínguez Campos, representa una violación grave que debe ser corregida en lo inmediato, por parte del Ayuntamiento Capitalino, a través del sistema DIF y la Policía Municipal. Son personas en una situación extrema de vulnerabilidad, en donde desafortunadamente no tienen un lugar donde dormir, no tienen acceso a alimentación, a salud. Observamos también que algunas de esas personas padecen alguna enfermedad mental y que desafortunadamente son personas en el abandono. Por lo tanto, consideramos importante y urgente que sea la propia autoridad municipal, a través de sus distintas instancias, entre ellas DIF Municipal y las propias instancias de seguridad, que pudieran estar atendiendo a sus personas. Esta situación ya ha sido identificada por el Ayuntamiento, y el director de la Policía Municipal, Jorge Eduardo Muñoz Franco, reconoció que existe una grave omisión en el tema de las personas indigentes, quienes, dijo, en la mayoría de los casos, padecen de sus facultades mentales. Una omisión que hemos cometido durante años son los seis, siete indigentes que están en el centro histórico de nuestra ciudad capital y que, al hacer como que no los vemos, estamos atentando contra los derechos de estas personas. Ese es algo muy importante, que nosotros tenemos que trabajar con DIF, trabajar con derechos humanos, que es de vital importancia porque tienen sus derechos, pero algunos de ellos ya están desvariando, ya hacen cosas indebidas donde afecta el derecho a los demás. Ante la posibilidad de iniciar un programa de atención a este grupo vulnerable, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos aseguró que estarán atentos para ayudar al municipio y, sobre todo, para vigilar que los centros de atención cuenten con espacios dignos y que exista una vinculación efectiva con los familiares de estas personas. La Comisión de Derechos Humanos estará muy atenta para que estos procesos se hagan con estricto apego al respeto a los derechos humanos de estas personas y también contribuir con ellos para gestionar que los espacios en donde vayan a ser atendidos sean espacios dignos. E incluso la propia autoridad municipal esté en la posibilidad de generar los lazos con las familias que todavía tengan este tipo de personas, pero considero que al ser un grupo vulnerable debe ser atendido de manera inmediata. La Comisión de Derechos Humanos